Imagínense que en una hoja de papel están dibujados por un lado tres casas y por otro lado los tres servicios básicos, agua, luz y gas. El problema consiste en unir las tres casas con los tres servicios básicos utilizando líneas continuas sin que esas líneas se crucen. Lo pueden intentar mucho tiempo, pero nunca lo lograrán. Pues resulta que es imposible y eso lo demostró en 1930 el matemático polaco Kazimierz Kulatowski. Y si estudian teoría de grafos probablemente será uno de los primeros teoremas que aprenderá. De manera más general el teorema de Kulatowski afirma que un grafo es planar, es decir que se puede dibujar sin que se crucen las líneas, si no contiene ningún subgrafo homeomorfo a K33 o a K5. Así que si quieren entretener un buen rato a un amigo saben que problema plantearle. Saludos.